como da la vuelta comando que hay para hacer hoy y ayer fui con de las bandías en el gta 5 perdió usted ese directo hermano una chamba fui con de las bandías y toda esa vaina, le voy a sacar el 100 de pronto pero es que duro no, sacarlo al 100% es duro basta con y para platinarlo es bravo para platinarlo es bravo de pronto lo platinamos, nunca sabe esperemos hasta mañana pero toca meterle muchas cosas muchas, muchas, hay que buscarle ahorita vamos a hacerle a las piedras que es que ese me interesó a las piedras para acá, animal de monte ya estaba por allá quien sabe que haciendo hermano buscando donde lo quiere meter o que vamos a buscar la de Dutch vamos a hacer la de vamos a hacer la GR que está arriba el burrito uno tiene que hacer todos los todos los todos los los que los todos los las secundarias todo para platinarlo me imagino no había más carreteras sino cultivos esta casa me recuerda la casa se acuerdan de la película de Django sin cadenas ¿estas? ¿estas? esto es la propiedad interlopera no nos no 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 trabajo así que vamos a buscar en algún lugar de hey mira yo he ayudado el sheriff con problemas quiero que me tenga una palabra con unos de los los de la propiedad aquí dammit lee ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se parece? ¿Sí o no? La de Django sin cadenas Que usted va llegando Y ahí vive el loco Yo escuché lo que me dijo el hijo de puta Ahorita le voy a pagar un par de puños Me le voy a devolver ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Bigote a brocha malparedo ¿Qué es lo que dice? ¿Era que le pate esa vulva o qué? Le como una cara para que sea serio Ahora sí no es capaz de sostenerlo Solo me mira Dígame lo que está diciendo Dígame Tiro Listo Deposito de leña Le damos para el depósito de leña Vamos a ver ¿Dónde estará ese cabrón? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ese cabrón? ¿Cuál de todo esto será? ¿Cuál de todos eso será? Aquí no hay nadie Te imagino que debe ser Alguno de estos bandidos No, esos no son, güero Acá adentro Está cerrado ¿Esas casas de existen en la vida real? Sí, claro Ah, mirelo Aquí está el vago El rumbo del amor verdadero Skirin ¿Por qué? ¿De qué trata? Skirin ¿De qué se trata? Esa no es de la saga El de Rin y toda esa vuelta No quiero matar a nadie ¿A quién? Penélope Es imposible Possible A rica, ¿quién podrá llamar a una mujer Penélope, güey? Romeo y Julieta Romeo y Julieta Está la historia de Romeo y Julieta ¿Sí o no? Bueno, me siento por tu predicación ¿Puedo ayudar? No quiero involucrarse En la gangue de Fugia Parece insuficiente Voy a pagar Tengo dinero 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 Pero dinero Bueno, en ese caso Sé que ella le encanta Estar en el gasebo En la edad de la propiedad de Braithwaite Lleguen esta letra Y este brazo Por favor Creo que ya vale esa vuelta Tenga cuidado con su parte Entra sigiloso a la mansión de los Braithwaite Bueno, vamos a entrar Sí, sí Sigilosamente Sigilosamente Vamos a entrar Ahí está mi caballo Venga, a ver Tira al blanco Un juego Un juego que lo atrapa a uno Y hay bastante libertad Pero no es tan No es tan difícil Como el de Enric Podría ser Hay que darle la oportunidad Pero apenas termine esto Porque es que si me pongo a jugar uno Y otro No los termino Voy para Romeo y Julieta En Red Redemption Acá van a hacerle Arrastre bajo Para darle la carta La está haciendo de cartero Ahora Arthur Arthur es muy buena gente ¿Sí o no? Y me gusta Parece que no fuera un bandido Si yo fuera Arthur En la vida real Era un plomo A todo mundo A todo mundo Le daría bala El man es educado El man hace favores El man es bien Cuando le conviene Pues sí también Pero es que ¿Quién es buena gente? Cuando le conviene Todo el mundo Nadie hace un favor Por hacerlo Eso es mentira En el mundo no existe La gente que haga favores Por buena gente Todo el mundo hace un favor Porque le conviene Sea ahorita O en algún momento De la vida Pero uno lo hace Por algo Listo Tengo que infiltrarme Aquí en la finca En la finca En la hacienda Uy no sea marica Tengo que llegar acá Está más escoltada Esa hembra 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 Tiene buena seguridad No pero el man es bien Hay mi Ah Córrele 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 Súper Me dieron No me pueden ver Listo, pues pasa nada Listo, vamos a aplicar técnicas de fuerzas especiales Listo, ya Hay de otra Vamos a mirar el mapa Cuantos bandidos hay Hemos reconocido Uno, dos Tres Listo, yo creería que se me voy por acá Luego le pego acá Está duro, está duro, pero se puede Se puede Está duro, pero se puede Acá no, que se puede hacer el rastre bajo, ¿sí o no? Pero no se puede hacer el rastre bajo Tengo que llegar un Tengo que llegar a un punto Donde no me vean los cinco madres Aquí en esta casita Creo que está vida Ahí detrás de esa Creo que no hay ningún guarda Pero en el momento no hay nadie Ahí hay uno, ahí hay uno Ya va uno combinando Listo Este loco se devolvió acá Este loco se devolvió acá Acá se devuelve, se devuelve Se devuelve Listo ¡HC! ¡H, maricón! Listo, listo Aquí lo traen Calma, calma Vamos por detrás Vamos por detrás De la casa El arrastrado cansa bastante Claro, maricón Y le pela uno de los Le pela uno de los ¿Qué? Los codos Ah, me vio esta gonorrea Esta puta Ah, marica Me vio ese malparido Algo muy difícil, ¿no? Me vio, me vio No sé cómo me vio Si yo estaba haciendo las cosas bien No sé cómo me vio Vamos a volver a intentar La vuelta es llegarse, ¿no? Sí, güey, puto Tiene un ojo de águila ¿Por qué? Me vio desde la puta mierda, güey Con el caballo Ponga a lonar por el río ¿Cómo así? ¿Para distraerlos o qué? ¿Para distraerlos? Listo, ya llegamos Ya llegamos Ah, por el río Para no hacerla Para no hacerla Quieto, quieto Quieto en la juega Ahí toca llegarle a esa casa Es que se vino el bicho Mapa, mapa No, pero ustedes ¿Por qué les gusta todo tan fácil, güey? No, no, eso no puede ser Hay que hacerle la La técnica La táctica La regla no nos puede ver acá La próxima es Bótanos para allá Para esa A esa casita detrás, güey Vamos a ver Listo, media vuelta Sigilo, sigilo, sigilo Paso sigiloso No me vea Ligua de puta Vale, córrele Artur Cortele, marica Que ya Listo, ya, ya Coronado Coronado a la mitad del camino Coronado a la mitad del camino Ahora sí nos votamos Por el río Porque aquí hay un loco, vea Mirámos el mapa Acá hay un loco Por aquí no nos podemos votar Y el man está mirando Para allá, para el otro lado Y la hambrita está acá A la mitad del camino Le podemos votar así O le podemos atravesar el río O pa'l palo, pa'l palo Hc Listo Ah, ya está listo Ya está coronado Ya perdieron 30 a 0 Ya perdieron 30 a 0 Ya perdieron 30 a 0 Amigos conmigo No, papi Ya, llorero ¿Qué hace? Marica no se sube Señorita Penélope ¿Cómo vamos Señorita Penélope? Listo Sí, sí, estoy Tengo una letra para ti Oh Y Un beso Una letra y un beso Bueno, no nos conocemos Un beso No es de mí Es de... De Bo Oh Oh my God El pelo, el pelo El pelo, el pelo Sí, es un poco extraño Pero también tan humano El resto de nuestras familias Están estados en los tiempos O... No sé No sé Las personas que se acuerdan Tal vez Bo es diferente Pero si los descubran Se van a matar Y me enviaron a vivir En algún lugar Dicho Como Ohio ¿Has sentido ¿Has ido a Ohio, señor? No. Bueno, ni siquiera lo que yo. Pero mi abuelo tiene una fábrica allí. Él era una especie de pezcita, por su cuenta de haber quedado. Pero ahora ellos toleran a él, porque él es un novio. Las familias son... Hay algo más. ¿Tú tienes una familia, señor? No, no realmente. Bueno, ellos toleran a él, por lo que el dinero. Pero yo, con las ideas de mi encima de la estación, que no pueden estar. Eso suena muy complicado. No sé mucho lo que decir. No hay nada que decir, excepto espero que todos rogan. No, no. Bueno, quizás un poco. Pero aquí. Si ves a Bo de nuevo, ¿le darás esto a él? Claro. El cartero. Juanito, el cartero. Ahora toca abandonar sin ser visto. La madre que ahora, hueón. Bueno. La misma. La aplicamos en la misma, la técnica. La misma estrategia, ¿no? La misma técnica, papi. Tranquilo, tranquilo, muñeco. No. No falta que llegue un caimán y nos trague, huertuca. Queremos el mapa hasta donde tenemos que salir. Ah, no. Nos vamos a botar acá cerquita y llamamos a... Y llamamos a qué, a... Acá hay un man. Acá hay un mansión. Y llegamos a alguien ahí, hueón. Ah, en aire. Llamamos a... A tirar blanco. Salimos acá y llamamos a tirar blanco y breve. Somos ganadores. Listo. Llamamos a tirar blanco, papi, ya. Relajado. ¿Qué pasó ahí? Hice esta vuelta. Hice esa vuelta ahí, hueón. ¿A quién tienen ahí? ¿A quién tienen ahí, hueón? ¿Ah? Encontré una joven loca con una apariencia muy rara. Está encerrada. ¿La podemos liberar? 1, 2, 10, 3, 5, 8, 34, 1, 2, 3, Creo que no la podemos liberar, ¿no? La puta, enloqueció esta malparida. Vámonos de acá. Enloqueció esa loca, hombre. Más loca de lo que es. Ya. Ya éramos pelados, ¿eh, no? Éramos dejando testigos. Vamos a llevarle la carta ahora al cabrón ese. Vamos a llevarle la carta al cabrón ese ahora. Mera finca que tienen tan chingas, ¿eh? Mera finca, mera hacienda, hueón. Mera. Mero, 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 mero. Mero. ¡Ay! ¡Ay! pasó tiro a blanco viejo pero que está haciendo ya está viejo que le está afectando la vejez a ser humano está poniendo viejo que lo veo ahí es papi agarra lo único que hace eso sí lo hace bien para que no estaba no hay nada por acá a veces dejan cositas, ¿no? por acá, por acá no hay nada, no hay nada, venga venga, tira blanco, vamos gavero, hombre, pero que tan rogado, hermano que huevo, madre, tan rogado, parche vaya, dale la cartita al loco, loco vaquito carta de la enamorada uff, que saltazo mero salto, ¿no? no cayó competencia uff, que chimba vamos, cara, el loquito ese que quiere que le lleve la cartera el palo el peluche el peluche acá atrás ¿dónde está? ¿dónde está mi amigo? ah, no, ese no es, sí, 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 claro lo muñeco es una aminencia, mi amigo Arthur, una aminencia, ¿no? ¿qué? esto va a ser que se mató para seguro ¿qué? las mujeres las mujeres aquí no, 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 ni votarán la monarquía que no, 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 ni la moza progresa es una palabra en estas partes no, 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 no incest ¿me? no quiero marcar mi esposa Matilda quiero marcar Penelope pero van a... van a matar en una de esas rallies ahí, Holden han hecho antes Venga para acá tío blanco, venga a ver qué es lo que es, qué es lo que es. Venga para acá, hijo de puta, ¿por qué corre? ¿Qué corre? Vamos a ver qué es lo que es. Háganle rápido, háganle, háganle, háganle. Háganle que lo sigo. Tiene que ir a salvarle el pelo, entonces vamos a salvar el pelo mismo. Eso que como dicen dicho, ¿no? Guaya, como dicen dicho, pelo de cuca, jala más que huella de tractor, ¿no? Sobraba. Tan progresista Artur, ¿no? Tan progresista Artur, ¿no? Tan progresista Artur, ¿no? En esa época. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo dejar que tú sigas con esto. Estás matado. Estoy preparada para morir por la causa, Beau. Sabes eso. Há algo, por favor. Há algo, lucho. Há algo, lucho. Há algo. 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 Baby, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Ms. Calhoun. Ms. Calhoun. Yes? My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally, I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Huepunca, desde los inicios de la humanidad, las feministas, oyendo, ¿no? Ha, 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 ha. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one. And we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. Que viva la libertad, huepunca. We're mother's wise housekeepers and mother's wise housekeepers and mother's wise and daughters, we cook the food and we fetch the water. Now, now, take us down Main Street, right through town to the steps of the beggar roads, Mr. What was your name? Que sea, me temen problema hoy, yo, que me vean con toda esta loca acá, güey. Mr. Morgan, not too quick. A car es más pinzao. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it, all right. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun, and maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Oh, yes. Oh, yes. It's about to get home. It's about to get home. It's about to get home. Oh, do give it a rest, you sorry fool. Mr. Morgan, I give you the mail of the species. Yes, it's a pretty dumb specimen, I guess. Almost there. Take us just a little further, please. Those are the steps, Mr. Morgan. Stop and drop there, and then all you need to do is listen. We shade the food, and we patch the water, singing songs of freedom and glory. This spot is fine, sir. Ladies, get down. Ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equal. Yes, ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. Oh, yes, equal, sir, fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Oh, yeah. Fair, equal, and free. Just as the founding fathers of Timber. Oh, yeah. 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 Keep going, cousin. Don't you ever speak to me like that. Shh. What are you doing here? Listening. I suppose. Go help Bo his cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. Have you learned yourself some manners, cousin? te digo que de aquí hay coñazo malin coñazos, coñazos papi aquí no vamos a reventar a coñazos venga para acá buenos reales, venga para acá muy bravos, muy bravos vamos buscando a los caballos papi no vamos a ir a partir a la madre en otro lado la juega pues, hay un par de malparios pero por el caballo listo vamos a partir la madre la gente sabe de Penelope y tú yo sé de Penelope y tú y yo he estado aquí todos los 10 minutos el más rápido que se salga, el más rápido que se resuelve el más rápido que se sienta, lo que decís, nosotros sientamos nuestras familias, los Greys y los Braithwaites nos cierra nuestros secretos y nos cierra los profundos tus secretos y tus tesoros sabes, Katherine Braithwaite tiene una hija nadie ha visto ella en años ella no es correcta ya sabes, y Penelope dijo no, no he escuchado de las hijas no he escuchado de oro bueno, oro de oro de oro creo que eso es solo una historia, señor Morgan pero no sé esto es malo nadie murió, no es tan malo mis coñazos son malditos mis hermanos son malditos mis coñazos son malditos ellos lo empezaron lo sé, pero... no sé, tal vez puedas morir por ella también pensabas que estás tratando de hacer que me sienta mejor mira, tengo que ir yo también oh, mierda voy a estar tarde mi padre es bastante así malditos como te dirías aquí, tu pagamiento gracias perdón bueno, así sí voy a hacer negocios cuánto me dio cuánto me dio 30 qué un culo oye, un culo, hermano vamos a hacerla hay una en el campamento vamos a hacerla uy, tira blanco está bajado tirando esos saltotes pero saltotes que tira tira blanco vamos a llenar vamos al campamento listo hay una misión y ahorita hacemos la secundaria de las piedras vamos a hacerlo Uy, tiró blanco, tiró blanco todo ese gano que está tirando esa mierda. Vamos a hacer la misión que hice ya MG. Otra misión, esa es la principal, sí, una de las amarillitas, las principales. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¡Ay! ¡Ay, we puta! ¡Ay, we puta! ¡Ay, we puta! ¿Y por qué los maté, wey? No sé, no sé. ¡Ay, we puta! 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 ¡Vámonos de acá, wey! ¡Marica, pero yo no los quería! Yo los quería ayudar porque sabí que lo iban a matar, pero bueno, los maté yo. ¡Are verga esos! alto el santo quien vive que escucho yo alto el santo quien vive escucho que alguien hablo yo no ah es que esta la sentinela la sentinela la sentinela una sentinela dormida como la verga del papa bueno mira, foco, 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 foco ¿qué haces? metemelo todo metemelo todo como que ya hice esta misión ah, yo ya hice esta esta ya la hice ¿sí o no? claro sí, esta ya la hice ¿por qué la estoy volviendo a hacer? ¿será que no la terminé la otra vez? si, 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 si... mi estic esta como que ya la hicimos la otra vez no la terminamos esta no la terminamos la otra vez ya me di cuenta no hay tele mira tele listo no lo puedo matar si eh yo pensé que los podia matar hombre ah si como el horario ah y y y y ¡Stop the wagon! ¡I said, stop the damn wagon! ¡Whoa! ¡Now, no intentes nada de lo que estupido! ¡Y nosotros no nos vamos a hacer nada de lo que no es un tipo! Sabes, chicos, no quiero que se hagan, pero esto es un error. Yo trabajo por Cornwall Kerosene y Tar, Mr. Leviticus Cornwall. ¡Oh, great! Así que, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! He's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay. ¿Why don't you check out around the back? Arthur, help me out here. Check the boxes at the back, Arthur. hay unos cocos en los milianos los bichos, no le dije que... vamos igual pucha, vamos que se nos vinieron los magos no se os dieron lo amigo no se dieron, no se dieron y ahora no se descarga todo lo que tengo no se descarga no se descarga nos fuimos, nos fuimos hágale, hágale, papi hágale, 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 papi esto, listo hágale, hágale nos prendió esta mierda, hermano nos prendió, nos prendió esta misión yo ya la había hecho espero que no la terminé me tocó repetir ay, güeputa, hombre tiro al blanco, ¿qué pasó, viejo? ¿qué pasó, viejo? hágale, papi, hágale, rápido hágale, 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 güedón no, necesitamos encontrar un lugar para estar en la zona no podemos riscar llevando a los hombres de la zona tú, güey, 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 güey aquí en la noche toca anal , claro de aquí. Charles, sigues mirando por ahora. Claro. Bueno, vamos a... un poco de restante. Venga, venga para acá. Venir acá, hermano. Vienen, vienen para acá. Vienen para acá. La hueca, pues. Vienen para acá. Toca la luz de abajo, papi. El de no hay de otra. Toca la luz de baja. Baja es baja. Hay de otra. Claro. Vas a entrar. Voy hacia atrás. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. El lugar ahí está lleno de mierda. No creo que están aquí. No veo ni huesos. Vamos, vamos a ir de vuelta. ¡Bus! El lugar está limpio. ¡Dia! Uy, se vinieron, se vinieron. ¡Dia! ¿De dónde vienen todos? Parece que el Sr. Cornwall se ha ido. ¡Curidad! ¡Tenemos más de los pasajeros de este lado! ¡Muy bien, Phil! ¡Aaah! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Bueno de tiros, ¿no? ¡Esto chico realmente no me gusta romperlo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Batul! ¡Gracias lo que está hecho, Phil! ¡¿Le enseñan eso también en el armario? ¡Si mantienes tu espalda hasta 10 segundos! ¡¡Mujeres que nos hemos entrado en esto! ¡¡¡Muy bien, acá vamos! ¡Quieres que grabamos uno de ellos en la izquierda aquí! ¡Pero ver y ahora vamos! ¿Dónde más? ¿Dónde ya van? ¿Dónde más vienen? ¿Dónde más vienen? Al otro lado, al otro lado, papi. ¡Uy, aquí están, ahí es cerca! ¡Están cerca, güey! Atropelle a Artur No, si Artur no le pega ni Buenisima Tiene el corte de Maluma Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Echala el DT que me haga la balera, esa mierda No tengo, no tengo Uy no, hay muchos combates Muchos combates Muchos combates Uy se ha quedado, está prendido esta mierda Hágalo, abra esa mierda allá papi Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos Órale hueón, ¿dónde vas? Órale marica Hágale Hágale Oh, shut the hell up Quick, behind these rocks We're coming this way Perfect We need to do this quietly You take the left and I'll take the right, okay? You're right or my right? Hágale, hágalo, hágalo Hágale, hágalo Ok, apútame Me tupo ese caballo, hombre Pára verga ¿Tú eres mi caballo o no? ¿San a va a bich? ¿San a va a bich? Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba, vamos para arriba Una granadita, una granada Cuidarte por la atención, cuidarte por la atención, muchachos Uy, uy, quieto Ahí falta uno, falta uno Uy, este de puta revivió Esto es la pared Listo Muñecos, todos lados de baja Todos lados de baja Madre, vamos a saquear a estos locos antes de irnos Madre, que yo ya había hecho esta misión Yo recuerdo que ya la había hecho Al pariós ganó su matada Vamos por él Vamos a buscar el testigo, vamos a buscar el testigo Que si de puta va a vivo, va a vivo Va a vivo, va a vivo No pasó nada, no pasó nada Otro también que se quiere morir Otro que se va a morir también Otro que se va a morir también Vámonos de acá Vámonos de acá Vámonos de acá No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, muchachos No pasa nada, tranquilos Ya cumplimos con la misión Perfecto Ya nadie nos está buscando Nadie nos está buscando Vamos a montar el campamento Vamos a ir a Robes Porque creo Que me toca Creo que me toca Volver a hacer una misión Que ya hicimos No sé por qué Y eso ya les hicimos No quedaron guardadas Madre, ¿saben por qué? Ya sé por qué Ya sé por qué No quedaron guardadas Esas Porque Tengo desactivado Configuración General Autoguardado Claro, tengo que tener autoguardado Ah, me toca en autoguardado Porque si no No me guarda nada Con razón Yo ya esta misión Ya la había hecho Esta misión ya la había hecho Bien Espacio de tener A ver, ahorita Tienes contar ¿Quieres que lo tienes que ir? Sí Está lleno de mugre Ah, lleno de mugre Tira blanco Vamos a alimentarlo Listo Esa de Dupshel Ya la hice Claro, ya hice esta misión Vamos a tocar verla hacer Esto es cuando fuimos A buscar allá a la vuelta Unos malandrines Claro Tengo que ir a buscar Unos bandidos Pero vamos a Esta misión Vamos a hacerle de día Si no, no vamos a hacerle de noche Vamos a hacerle de día Porque Lo que voy a hacerle de noche Pero vamos a cambiar Ah, ya está amaneciendo Ya Claro Vuelve a hacerle de noche Vuelve a hacerle de noche